Tenemos la imagen entre Nuestra Señora de Calma y el primerizo donde el General San Martín oraba a la palabra... Con una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, el Regimiento de Granaderos a Caballo General José de San Martín comenzó la celebración del Bicentenario de su creación. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Es el Señor, Dios del Universo. El oficio religioso dio comienzo con el primer minuto de hoy viernes y fue el primer acto celebratorio de los 200 años de la creación de la histórica guarnición militar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Que el Señor nos bendiga y nos protesta. Amén.